A mí me parece muy bien. Me parece que es la televisión y es la manera que tenemos de ver todos los productos ahora mismo, las plataformas y de una manera mucho más cercana, mucho más privada y mucho más cuando te apetece. Entonces, bueno, pues esto estaba al caer. De hecho, ya creo que en Amazon Prime ya están las temporadas de la que se avecina, están ahí. No sé si todas o casi todas. Entonces, el hecho de estrenar ahí, pues bueno, visto un ejemplo muy bueno que hemos tenido dentro de la misma productora, como es El Pueblo, que estrenó en Amazon, que es donde yo la vi, y luego al pasar a... fue muy bien, y luego al pasar a la televisión, a la programación de la televisión generalista, como puede ser Telecinco, pues tuvo un éxito inesperado, no inesperado por la serie en sí, sino porque no es nada fácil hacer las cifras que ha hecho El Pueblo en una serie de estreno. Y creo que no perjudica en absoluto y favorece que toda la gente que nos sigue durante tantos años y que ve las reposiciones, pues tienen el material nuevo, o por lo menos una parte del material nuevo que ya está grabado, lo antes posible. No tienen que esperar año y medio a veces en ver capítulos nuevos, sino que es una forma de tener acceso a ellos. O sea, que a mí me parece muy bien.